Hoy les voy a contar el cuento de la lechuza y el ratón. Texto de Beatriz Rodríguez, ilustración de Maribel Suárez. Una vez una lechuza salió a buscar un ratón porque solita en su casa se fastidiaba un montón. Se preparó una maleta de color verde limón con un traje para el baño, toalla, sombrero y loción. Guardó también unos lentes, un cuaderno de apuntar, varios libros y una foto de su papá y su mamá. Y así se fue la lechuza, cielo, tierra y verde mar, buscando algún ratoncito con quien poder platicar. Vuela, camina y pregunta. ¿Alguien le pudo informar de una casa en la montaña hasta dónde fue a parar? Toc, 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 tac, tac, tac. De la puerta semiabierta, nariz por fuera salió, una ratona con lentes que al verla le interrogó. Dígame usted, señorita, ¿en qué le puedo servir? Pero pase, pase pronto, o es que tiene que ir. Señora, muy buenos días. Mi nombre es Rubia Rubí y busco algún ratoncito que quiera hacerme feliz. Pues mire usted qué le digo. ¿Qué le podría yo decir? Tengo un hijo carpintero, un plomero, un albañil. Y otro que es guapo, muy guapo. Más, solo piensa en dormir. De preferencia, señora, busco un ratoncito gris, al que le gusten las cosas como me gustan a mí. Me gusta pintar gaviotas, comer hielo si hay calor. Me encanta pasear de noche, y si es en coche, mejor. Oígame usted, señorita, ¿no es fácil su petición? Pues con tantas cosas raras, no conozco ni un ratón. Tac, 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 toc, toc, toc. Están llamando a la puerta. Con permiso, voy a abrir. No se moleste, señora, será un gusto para mí. Pero mire lo que veo. Es un guapo ratón gris. Sí, bonita, y marinero, ¿en qué le puedo servir? Mire usted en tantas cosas. Me llamo Rubia Rubí. ¿Y podría usted contarme a qué vino por aquí? Doña Ratona es mi tía. Yo en la montaña crecí. Vine a dejarle una concha que en la playa recogí. Yo le decía a su tía que quiero vivir feliz. Y busco algún compañero para querernos sin fin. Permítame, señorita, hay algo que preguntar. ¿Acepta usted ser mi novia, aunque viva en alta mar? Pues sin duda lo acompaño. No me importa navegar. Y entre tanto navegamos, yo le enseñaré a cantar. Aquí no termina el cuento, pues la lechuza enfermó, porque el vaivén de las olas le afectaba el corazón. Entonces el ratoncito a tierra la devolvió y con un llanto muy triste, prontito se despidió. Adiós, ratoncito mío. Adiós, lechuza, mi amor. Y el barco se va alejando. Cuando el gallardo ratón regresa pronto a la playa y le dice a viva voz. No importa, soy marinero, pero te quiero un montón. Haré en la arena un velero chiquito para los dos. La lechuza enamorada abraza fuerte al ratón. Y en las olas de la tarde se duerme un rayo de sol. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Gracias!